si, ahm se ha dado las gracias a aquellos que están ayudando pero, yo he visto en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Twitter y todo el tabai como que hay gente que están donando por... por likes vamos a ponerlo así Donando por likes esa fue mi campaña Donate por likes eso es lo que estáis haciendo Y yo te voy a decir sinceramente, yo acepto la donación con mucho gusto. Porque hay que aceptarla. Claro, hay que aceptarla. Es una cosa que está grabando, es porque la gente se ve porque está haciendo algo, eso no se hace. Y tú traigas como quieras. Pero no es para que yo te vine aquí a traer una caja negra de agua porque se está muriendo. No, no. Gracias a todos los que conoces, que hicieron un evento, que donató. Hicimos algunos eventos, y sé que yo hiciste algunos con algunos de mis amigos también. Gracias a todos los que tomaron el tiempo para donar. Y que no lo hicieron por los likes. Y él hizo su mejor. Yo quiero dar la gracia a todo el mundo que ha donado, anything que ha donado en el Major World, que ha donado en el Salsa con fuego, mandó 3 U-hosts, completamente full. The people from Bonfire, Bonfire and the Red Job, Major World, en el Major World se me fue la espalda, like, you know what I mean. Y como te estaban diciendo, hubo un tigre que yo que fue a la estación y dejó, oye, like, 80 Password, y lo primero que dijo es, No quiero fotos. Ningo Flow fue duro y bajó, eh, who was it, 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 in Miami. Y bajó de noche y dijo, oye, yo no estoy, yo no estoy haciendo propaganda, no estoy haciendo para fotos. Y, y traigo eso porque yo he visto par de artistas en videos, así mismo en los mismos videos que están subiendo, como que se ven que no están metidos en el medio de ayudar. Que lo que lo están haciendo tiene una cámara allá atrás, recording everything. Sí, y como que están haciendo una cajetura del top de la caja así para que pase. Pero no la, you know what I mean. Eso no se hace, señor. I don't know, I just, I just feel like it says a lot about somebody's character. There's a lot of artists that are doing something and they're actually hands-on. You know, you know, out of all of them, the one nigga that I'm just kind of like, man, you? I got my shout-outs to him. No, right. Yanky, man, no, también. Tito el Bambino. Tito. Tito el Bambino was out there, heavy. Yo, yo, yo vi una vaina donde Nicky Jam went live, man, y él hizo, oye, él mismo, allá en Puerto Rico, hizo todo lo que él pude, man, y él, he was helping people, oye, de casa en casa. And I don't think, like, people really understand, like, the impact that you have.